Hoy yo voy a contar sobre una amiga muy tierna que le encanta tener buenos amigos y compartir cariño por el mundo, divierte a todo el mundo donde ella llega es pura alegría tú sabes quién es, tú sabes quién es yo te voy a presentar Hello Kitty, ella es especial Hello Kitty, la amiga sensacional cariño por el mundo, divierte a todo el mundo donde ella llega es pura alegría tú sabes quién es, tú sabes quién es yo te voy a presentar Hello Kitty, ella es especial Hello Kitty, la amiga sin igual Hola Kitty, la amiga sensacional y una amiga sensacional una amiga sensacional que le gusta y una amiga sensacional yo te voy a contar híjame sensacional Gracias por ver el video.